entera todos son pana mío lo que pasa que un divario feo tú no ves que el mismo reche un demagoguísimo y yo lo ayudo y lo que trato es de seguir jugando la vida entera bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide dejar su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones mi gente pero antes te quiero que me apoyen ese nuevo talento que está ahí debajo en la caja de comentarios y también quiero que me busquen este nuevo talento durísimo mientras estoy apoyando los nuevos talentos el infinito rd durísimo el infinito rd duro tap prendido metiendo mano todo el que quiera el apoyo promoción en 50 por ciento de descuento escriban este número 809 67 304 48 mente hasta donde ha llegado yo me leer melos explotó contra roche rd hasta donde ha llegado hay gente que tienen que limitarse a hablar cosas que pueden perjudicarlo usted oye porque yo me leer meloso como que no piensa antes de hablar y me he fijado que es así yo me leer meloso habla lo que lo primero que le venga en gana lo que le llegue a la mente y así usted no puede funcionar yo me leer meloso se ha dado la tarea de decir que él ayudó a roche red y que él lo sigue ayudando donde yo me yo me puse a ver ese vídeo y yo dije pero yo me leer meloso estaba estaba haciendo algo antes de ir a esa entrevista o qué fue lo que hizo porque como tú te pones a decir que roche y te ayudó que tú ayudarte a roche donde es lo contrario roche y te ayudó a ti roche y te montó en el remix de la nueva canción ahora ruleteo que salió que en el verso de río de el verso de roche y se pegó durísimo entonces tú no puedes decir no porque yo ayuda a roche pero donde buscan una prueba que todavía ayudaba roche y nunca si roche es lo que se te ha burlado en la cara te ha hecho canciones de 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 ha dedicado verso y te robó la mujer y entonces a quien tú le estás diciendo que tú ayudarte a roche tiene más cuarto que tú y oigan o oigan nota esta cosa que mucha gente no lo saben pero es cierto yo me leer meloso está primero que roche en el género es cierto pero quien tiene más dinero quien se ha buscado más quien ha hecho más negocios lucrativos roche red ha hecho negocio más lucrativo que yo me de los y eso es evidente yo me lembrado se ha pasado por un sinnúmero de cosas que cuando le quitaron la prenda que cuando lo tenían a ver tabla la compañía 0201 music que le quitaron el vehículo que andaba en una una la misma que andaba brawley fogón empresta que el mundo sabe que ser un bulto entonces yo me lo sé es uno de los altitas que no es respetado en el género que cualquiera le falta el respeto y todo el mundo lo sabe aquí entonces tú no puedes decir no que yo ayuda a rocher de pero roche te pasó a 500 mil kilómetros por hora 500 mil millas te llevas roche que no puedes y eso y que tú estás por encima de él que tú lo ayudaste donde los mismos fanáticos tuyos te acabaron en los comentarios dijeron que tú tú no sabes lo que dijiste pero como roche lo coge chile por mira saquevicine saquevicine ha acabado a roche y roche dice opa saquevicine lo que hay un featuring para él para ayudarlo roche es rico roche y no se va a rebajar porque ustedes creen que roche le tiraba al alfa porque que el único que estaba por encima de roche en ese momento era el alfa y todo el mundo lo sabe cuando eso ni toquicha había salido toquicha salió había salido pero estaba comenzando y roche era el único y chimbala el alfa los tres que representaban ahora no te puedo decir que roche el que representa pero roche entre uno de los que representan porque está toquicha está chimbala tel alfa está quiere más chris lebron durísimo entonces tú no me puedes decir a mí pero no me puedes decir a mí que tú ha ayudado a roche pero yo todavía me sigo preguntando en donde en donde personal bueno yo no sé pero de música no tiene más número que tú hace más número que tú tiene más fiesta que tú se ha buscado más que tú tú ha hecho ir a por eeuu óyeme que el que hace ir a por eeuu viene rico si usted se va a pegar viene rico bullying te está haciendo millonario país porque está pegado en su momento se fue para gira se puede ir a porque está pegado con un tema que eso es insólito entonces usted tiene que me dice antes de hablar pero yo no tengo nada en contra de él para los 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 fanáticos de él simplemente estoy diciendo una realidad cuando roche y pone su huevo a sí mismo yo le doy lata ahora yo me puso nuevo que no debió decirlo nunca de que que él es que usted que que usted que mentira con ser dejo este mensaje porque él sabe que lo hizo mal y dejo este mensaje donde dice creo que ya es tiempo de tomar un descanso en lo que es la controversia tengo que ponerme para mí ya no me importa nada ni nadie sólo mi proyecto y mi carrera y mi imagen ustedes me ven así hablando pila de cosas en las entrevistas pero todo eso es un personaje el que me conoce sabe que lo que conmigo yo me monto en el personaje de un rolai pero al final la mentalidad mía está más para allá de más para allá de lo que ustedes piensan pero está bien tú dices que es un personaje pero por más personas roche era un personaje que le montaba pila todo el mundo pero era respetado lo que decía roche tenía peso lo tuyo no lo tiene porque tú no eres respetado eso es lo que yo quiero que tú entiendas tú no tienes respeto de dos tres gásticos tú tienes respeto pero vamos a seguir leyendo dice en par de días ustedes van a ver un poco de mi potencial si dios me sigue ayudando a cambiar mi disciplina yo porque soy un sufrido de la música pero ya es tiempo de poner el orden y frontear con mi talento eso es lo que tú tienes que hacer frontear con tu talento no diga que tú ayudas a gente que tú no ayudaba a nadie yo me tú no he llegado a nadie yanko boy yanko boy mucha gente no lo va a conocer pero yanko boy es el único que te ayudaste dónde está ahora mismo yanko boy yanko boy yanko boy yanko boy dónde está en ningún lado nadie sabe dónde está dice al final nadie rapea como yo yo por eso paro en el año entero pegado dinero número uno en la calle y nadie destaca eso los chismes pero está motivo bueno tú tienes una canción que está sonando no está pegada está sonando pero está bien y yo se la doy en verdad yo me lembroso rapea durísimo es duro en lo que hace pero que sea lo que a veces a veces se mete un chique que no lo controla nadie a él se lo han dicho muchas veces usted tiene que tener disciplina porque se burlan de roche ahora de que porque está cambiado lo que pasa es que hay que cambiar obligado porque con el mercado lo amerita y lo y lo y lo orgánico tiene un techo hay que cambiar obligatoriamente yo me él te tiene que ya olvidarse desde la controversia que ya eso no está dejando bueno tuve que roche no está en eso diga en controversia es por algo o tú no cree es por algo pero tú no lo piensas así tú piensa que no porque yo soy el más pegado ok se te hace se te acepta eso por roche lo hizo en un momento pero ya ya eso no está y eso de que de controversia pasó de moda ya todo ya el público está claro cuando controverse y cuando no el público no es loco el público sabe cuando es entonces vamos a esperar que tú cambios en otro tema mi gente hablarle de roche r de también que está número uno con hay santo dios mío que así cale cualquiera tiene cuarto pero respeto el que vale durísimo roche mucha gente han dicho que no le gusta el tema pero acuérdense que el que le cae bien a todo el mundo está mal el óigame esto que debería ser revés que esté bien pero el que le cae bien a todo el mundo está mal o algo está haciendo mal o está actuando con hipocresía de que para caerle bien a todo el mundo tiene que ser esto tiene que ser real pero las canciones de roche y no le gustan a todo el mundo pero él tiene un público fiel un público es un público que le dan seguimiento al 100 y que lo apoyen su totalidad como hay personas que no son público del pero escuchan su música porque no obligado que usted tiene que se dedique fanático de él escucha su música no 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 porque yo escucho música de cualquier artista o poner y yo no soy fanático es artista pero escucho su música y no voy a su concierto no voy a nada porque hay una música que me gusta de él y yo lo escucho pero no estoy hablando de roche estoy hablando de cualquier artista que hay artista que son así pero en realidad roche la está aplicando y me gusta su cambio radical de imagen de controversia como se está expresando su familia que le está le está dando la prioridad la prioridad que en el que se amerita tú entiendes me gusta eso pero el compañero siga mejorando y yo me el que no siga cometiendo errores por la mente y ustedes saben hasta que yo ve este contenido espero que te suscribas activa la campanita que nosotros olvidar tu comentario comentario ha ido la caja de comentario bendiciones suscríbete suscríbete